Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento, que compuso y fiego me jago hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Decidí que olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Por una mujer y chica, por una nana, por una nana, por una nana Y en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad Un día caracol, el orgullo cargado en toda la espalda Llevo dibujado el tatuaje del nuevo sol Venga, que hipnotice mis ojos con tu murmullo Acerca al oído el sonido la voz del mar Ahora tengo, ahora tengo consuelo Baila esta cumbia sobre las olas del mar Cumbia caracol sobre la arena Cumbia caracol frente al mar Cumbia caracol bajo una estrella Cumbia caracol eso soy hoy Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cumbia caracol Cumbia caracol Cumbia caracol Cumbia caracol Cumbia caracol ¡Emавливar lacknowampres delPal Cumbia caracol Cumbia caracol Un Señor Makes Sob Controller Cumbia caracol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.